Respeta, yo no sé, respeta, corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha, detrás de las personas es donde se escuda Respeta, yo no sé, respeta, corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha, detrás de las personas es donde se escuda Contronaron emociones, madurez temporal, podría llenarme de virtudes pero no sabe igual Podría ser artificial y ser igual, que todo sería como llevar la vida igual Que la lleva un tonto y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver Así es que limpiese su culo y luego me voltea a ver Porque bien clarito dicen de tal palo a tal hastía Que aprendió rapidito el lenguaje de las ardillas Así es que enseña a caminar cuando usted no coge Que no puede regalar algo que usted no posee Así que quédese en lo suyo, yo no compro porquerías Esta vida me encanta y por supuesto que es mía Cuide su reputación y esa vida vacía Que el perro se hace bravo si lo amarran todo el día Y usted sabe si, y tenga seme respeto Porque hay gente tan pobre que solo tiene dinero Respeta, yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha Detrás de las personas es donde se escuda Respeta, yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha A todos les queda excelencia, no Si solo tiene la apariencia que yo vivo al cien Y tú estás como en el treinta Que tiene la actitud pero le falta la exigencia Sencillito, men Yo no doy explicaciones Tiro la misma labia cuando tiro mis canciones Razones y controlar mis emociones Consigo lo que quiero sin bajarme los calzones Respeta, yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha Detrás de las personas es donde se escuda Respeta, yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla, pero no se escucha Detrás de las personas es donde se escuda Estúpidamente lleva su vida comprada Con un montón de mentiras Y la pedes pendejadas ¿A qué le tiras, cabrón? Intelecto sin palabras Quizá que usted habla mucho Y que no comunica nada Yo he visto guango, rapeo Y nunca me quedo con ganas Yo en un gando limpio Y siempre tiro pedradas Usted no aguanta la presión De su propia persona Y el que habla más Dice estupideces por hora Controle su egocentismo frustrado Piense lo que va a decir Porque se empina demasiado Qué triste que el dinero sea su aliado Dedíquese a conseguirlo Yo me dedico a gozar Aunque porque soy así Yo rapeo y me encanta Usted vive por vivir Y ya no intenta nada Se le fueron los años En pura pendejada Déjeme tranquilito Te espera a ver qué pasa Respeta Yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla Pero él no se escucha Detrás de las personas es donde se escuda Respeta Yo no sé, respeta Corta y se corta con la misma tijera Habla Pero él no se escucha Detrás de las personas es donde se escuda Sonduction